El día de hoy nos encontramos de visita en la Constructora KPD. Me encuentro con el señor Julio Laguna, el cual nos va a contar un poco de su experiencia acerca de la facturación por medio de la plataforma parts.cat.com. Mi nombre es Julio César Laguna, trabajo para Constructora KPD, soy responsable del área de compra. El día de hoy vamos a comentarle mi experiencia con el uso de parts.cat.com para realizar nuestras cotizaciones para nuestro área de taller. Usando esta plataforma ha sido un poco más ágil nuestras cotizaciones en línea y al mismo tiempo saber la disponibilidad de los repuestos que necesitamos para dar atención lo más inmediata a nuestros equipos. Haré una pequeña demostración de un pedido dentro de la plataforma para que puedan ver la agilidad de la plataforma y los beneficios que tenemos usándolo. Vamos a entrar desde cero a la plataforma para que puedan observar la versatilidad de la plataforma y el uso de ella. Como ya tenemos nuestro número de partes localizado o identificado entonces vamos directamente al área de pedidos rápidos y colocamos la cantidad de repuestos que queremos, la cantidad de piezas y el número de partes. La misma plataforma nos indica si hay varias, si hay actualización de número de partes o nos recomienda si hay unas partes alternativas para si uno toma la decisión por cuatro octavos. Como podemos observar ya nos muestra imágenes, número de partes, las cantidades. En este caso estamos cotizando una cuchilla para una niveladora 140 con sus pernos. Entonces una vez aquí nos sale la disponibilidad, se es disponible en Managua y también nos muestra si hacemos el pedido en cuanto tiempo podría venir al país. El otro beneficio que tenemos usando la plataforma es que una vez creada nuestra reserva, estas respuestas ya no quedan para nuestra empresa. No pueden, como ya tenemos el pedido realizado, no pueden suministrarlo ni más que en este caso a otros clientes. Como les demostré, es bastante ágil, rápido y estamos satisfechos con el uso de la plataforma. Los cintos los invito al uso de la plataforma para que sus cotizaciones sean mucho más ágil y sean mucho más ágil y se den cuenta si los repuestos están disponibles. De esta manera vamos a perder menos tiempo y nuestra logística nos va a hacer afectar. Muchas gracias a todos y nuevamente los invito a usar la plataforma. Agradecemos de antemano a Constructora KPD por esta gran oportunidad de contarnos de su experiencia acerca de PARS.cat.com. A un llamado a nuestro cliente para que puedan contactarse desde ya con su asesor de ventas y soliciten su usuario y contraseña. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.